¿Alguna vez te costó tomar una decisión? ¿Alguna vez te costó elegir? A mí me pasa todo el tiempo. ¿Aceptas venir a Evolución? En Evolución puedo estudiar música contemporánea, y en Alegro no. Y a veces me gustaría que otro eligiera por mí. Aunque en el fondo, sé que la respuesta está dentro de mí. Voy a dejar Alegro. ¿Qué? Sí, solo yo puedo elegir mi destino. ¡Cáliz Mayá! Nueva temporada. Estreno lunes 18 de febrero, 6 de la tarde, Colombia. ¡Gracias!